Música Miren, las inversiones que ya están hoy en curso, esas no se van a dar de aportadas, pero obviamente que para inversiones en un futuro, todo lo que representa el potencial, lo que la naturaleza nos ha dado de ser prácticamente la entidad de México que tiene las mejores condiciones climatológicas para tolerar energía fotovoltaica, pues si es un tema que nos preocupa, o sea, no es lo que se pasa a hacer, eso lleva a su curso, eso está garantizado, el problema es hacia el futuro. ¿Cómo se va a hacer las quejas? Mira, yo confío en que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues tiene y aportará todos los elementos en su momento para poderse defender de los señalamientos que se le están haciendo, y desde luego confío en que las instituciones no se usen con fines políticos electorales, creo que eso sería lo más grave que le podría pasar a este país, mucho confío en que se actuará conforme a derecho y que Cabeza de Vaca va a tener todos los espacios para demostrar... Yo creo que las persecuciones políticas, eso es lo peor que le puede pasar a este país, creo que ahí sí nos estaríamos perdiendo decenas, decenas de años que nos ha llevado en construir instituciones cada día más sólidas, perfectas desde luego, que las instituciones siempre pueden mejorar, ya como también tenemos que mejorar primero los seres humanos que estamos al frente de cada institución, entonces yo creo que este es un grupo que espero que no nos lleve a vivir tiempos en la sociedad, ya se superó. Ustedes dicen Durango, Durango es una de las entidades donde se respira un aire de libertad, aquí la sociedad puede caminar por las calles y no se le persigue a nadie y este gobierno pudo haber tenido todos los elementos para perseguir, pero esa sería una persecución política y me parece que en la política tenemos que saber si esperamos un hito. Y esto va a permitir que se concluya la segunda fase de vacunación a todo el personal de salud que ya fue vacunado y también hoy estamos viendo que ya no sólo sea la línea, la primera línea de atención, sino que también va a llegar a otros servidores de la salud que están en la pandemia, ya no sólo, no, no, hoy llega sólo para el personal de salud, llega ahorita a las 11 y media de la semana. Con Zacatecas nosotros hemos mantenido como con el resto de los estados vecinos una relación permanente, inclusive ayer acordamos llevar a cabo una reunión con el propio gobernador, yo lo habré de buscar posiblemente el día de hoy para tener una reunión interestatal como lo hemos tenido con Guahuila, con Chihuahua, con Sinaloa y con Zacatecas a Paraguano, es una zona que tenemos que cuidar de manera conjunta. Tenemos muchos kilómetros que nos unen a estas dos entidades y donde no sólo nos unen los límites territoriales, sino también nos une parte de la cultura, de las actividades económicas y por eso necesitamos tener esa coordinación que ha sido muy buena, pero creo que siempre podemos mejorar. Hoy lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos. Este país tiene problemas serios en materia de salud, tiene problemas en materia de oportunidades de empleo, en materia educativa, no estamos en el mejor escenario por la pandemia. Entonces debe ser el momento de unirnos todos, a ver, hoy la gente que quiere, que les resolvamos sus problemas, a ver las confrontaciones personales, o sea, la política, los espacios del poder público, no pueden ser para dirimir diferencias personales, y si eso fuera, le digo, yo tendría a mucha gente en la cárcel. Gracias.